Clotces y Cocina del Sur es una empresa que ofrece carpintería arquitetónica y contemporánea, diseño y asesoría profesional, materiales finos que perduran, con un equipo de evanistas calificados para darle forma a su idea. Cuente con nuestra experiencia en evanistería de alta calidad. Fabricamos clotces, cocinas integrales, muebles de baños, puertas, cubiertas en granito natural y en acero inocidable. Estamos ubicados en Santiago de Cali, Colombia. Llámenos sin compromiso al celular 311-779-9291 o visite nuestra página web www.clotcesycocinasdelsur.com